liturgia para hoy lunes 14 de octubre san calixto primero papa y mártir san calixto primero nació en trastevere roma 155 222 de humilde condición fue condenado por una falta en la administración flaquelado y deportado a cerdeña por falsas acusaciones la comunidad cristiana lo rescató y colaboró con los papas víctor y ceferino a quien sucedió en el año 217 hasta el 222 le reprochaban su origen servil y su flexibilidad con los pecadores luchó contra la herejía sabeliana murió mártir en una sublevación popular son famosas las catacumbas que llevan su nombre donde reposan los restos de papas mártires y santos antífonas este es un verdadero mártir que derramó su sangre por el nombre de cristo no tuvo temor ante las amenazas de sus jueces y alcanzó así el reino de los cielos oremos oh dios que suscitaste al papa san calixto para el servicio de la iglesia y para las obras de piedad en favor de los fieles difuntos te pedimos que nos fortalezcas con el testimonio de su fe para que libre de la esclavitud de lo corruptible merezcamos conseguir la herencia imperecedera por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 4 versículos 22 24 26 27 31 y capítulo 5 versículo 1 hermanos está escrito que habrán tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre pero el hijo de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de una promesa estas cosas son una alegoría aquellas representan dos alianzas una la del monte sin ahí engendra para la esclavitud y es agar en cambio la jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre pues está escrito alégrate estéril la que no daba a luz rompe a gritar de júbilo la que no tenía dolores de parto porque verán mucho los hijos de la abandonada más que los de la que tiene marido así pues hermanos no somos hijos de la esclava sino de la libre para la libertad nos ha liberado cristo manténganse pues firmes y no dejen que vuelvan a someterlos a yugos de esclavitud palabra de dios te alabamos señor salmo 112 bendito sea el nombre del señor por siempre alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y siempre bendito sea el nombre del señor por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos bendito sea el nombre del señor por siempre quien como el señor dios nuestro que se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desválido alza de la basura al pobre bendito sea el nombre del señor por siempre aleluya 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 no endurezcan hoy su corazón escuchen la voz del señor aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 11 versículos 29 al 32 en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de jonás pues como jonás fue un signo para los habitantes de ninive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón los hombres de ninive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor oremos dios de clemencia derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe por la cual san calixto dio testimonio con la efusión de su sangre por jesucristo nuestro señor antífona el que me sigue no camina en las tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el señor oración después de la comunión renovados por estos sagrados misterios señor te rogamos que al imitar la constancia admirable de san calixto merezcamos recibir el premio eterno a la perseverancia por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre que tu espíritu santo nos descubra los signos de los tiempos sin necesidad de exigirlos a jesús expresando tu plan de salvación para todas las personas que se abran a tu manifestación en la persona de tu hijo y que seamos testigo de que tu palabra se hace vida en nosotros amén lectura jesús que primero fue juzgado en su acción exorcista y luego alabado por una mujer anónima como la multitud se apiñaba alrededor ahora habla del perverso comportamiento de esta generación al buscar un signo y les advierte que no se le dará sino el signo de jonás este había sido enviado por dios a predicar la conversión a los habitantes de nínive según jonás 1 2 3 y 3 al 5 los cuales se convirtieron pero esta generación perversa está ante uno más grande que jonás y sigue buscando signos jesús se dirige a un grupo grande de personas posiblemente judías todas a las cuales no le reprocha su pecado algunos recién están agregándose al grupo sino su incredulidad e incapacidad para descubrir la sabiduría de dios es su persona en sus palabras y en su mensaje el signo no es explicado pero habría que entenderlo desde la dimensión de la acogida de la palabra de jesús por parte de los llamados paganos que se abrirán a su persona y a su mensaje la forma de hablar de jesús cuya seriedad está respaldada por su rostro decidido a llegar a jerusalén expresa una palabra que desvela duramente una cerrazón una ceguera que al mismo tiempo expone su propia identidad uno que es más que jonás que abre una ventana en la que su mundo interior y su sabiduría se vislumbran este hablar aunque fuerte por sus expresiones perversa se levantarán condenarán es una forma de revelar el misterio que hay detrás de su rostro es una forma de ofrecer apertura a su mundo interior miren verdadero signo dado a esta generación con vistas a su conversión para meditar durante esta etapa del camino a jerusalén hemos visto rechazo y acusación hospitalidad y bienaventuranza como su persona y mensaje encuentran obstáculos la generación que lo rodean busca signos es una sociedad interiormente intrincada en el juego de interés y conflictos que por una parte retrasan o anulan su conversión mientras que por otra rechaza ignora o margina a los más vulnerables a los pequeños al tirado por el camino al poseído por demonios la palabra de jesús nos coloca frente al verdadero amor a la verdadera sabiduría y al verdadero encuentro con dios en su persona que cuanto más concretos son más abiertos a la persona se manifiestan porque cuanto más plenos son más necesitados de expresiones concretas estarán pero puede ocurrir todo lo contrario la insensibilidad la obstinación en la búsqueda de la propia satisfacción antes que emprender el camino de la apertura de la penitencia de la acogida de los signos que expresan el querer de dios sin reparos acción que realizan a lo largo de la historia los considerados paganos reflexionemos qué signos de la experiencia cristiana debemos acentuar mayormente para que muchos al verlos crean se conviertan y alcancen la salvación que el padre les ofrece en su hijo jesús qué acciones perversas descubres en la sociedad en la que te toca ser testigo de jesús oremos padre urgimos la presencia de tu espíritu santo para no tener que escuchar de jesús que tampoco a nosotros los creyentes de este tiempo se nos dará otra señal que la del profeta jonás y para responder con prontitud a la llamada a la conversión gracias a tu misericordia amén gracias a tu misericordia amén los creyentes estas King en la región Gracias por ver el video